Hola, soy Jonathan Zamacona. Tal vez me recuerdes porque he participado y he colaborado anteriormente con Telmex Club dando información y cursos sobre social media y redes sociales. He estado anteriormente en la aldea digital y la aldea digital YIC y he estado impartiendo también algunos cursos y algunos talleres en las instalaciones de Telmex Club sobre conocimiento de social media, prácticas, conocimiento de las principales redes sociales y lo que debes hacer y lo que no debes hacer en todo el entorno social. En esta ocasión te voy a platicar sobre eso, sobre eso que estamos nosotros haciendo todos los días y que muchas veces desconocemos las ventajas, las desventajas y las oportunidades que nos puede brindar que son las redes sociales. En definición, las redes sociales es esa evolución de la comunicación que tenemos nosotros entre personas pero que ha evolucionado a un grado ya 3.0, no 2.0, todo a través de la tecnología. Las redes sociales son ese canal de comunicación que ha evolucionado y que nos han permitido que sea cada vez más inmediata, más omnipresente y más impersonal, que son las tres características del social media. Pero primero quiero partir contigo de la definición de qué es social media. Social media forma parte de la comunicación y si tú agarras un diccionario, buscas en internet definición de comunicación, te van a aparecer decenas de significados. Los más importantes que yo te puedo dar en este momento es que es esa transmisión de mensajes a través de un canal entre uno o más personas. Con el social media, esa masividad ya quedó expuesta de una manera enorme, por lo cual y de ahí viene la terminología de la viralidad. Muchas veces estamos pensando que al decir comunicación me estoy refiriendo solamente a un medio de comunicación tradicional. Descartemos esa idea. Ahora, pensar en comunicación es pensar, además de los medios tradicionales, pensar en todos los dispositivos tecnológicos y herramientas digitales que nos permiten comunicarnos de una forma más rápida. Aquí puedes tú apreciar una imagen donde puedes encontrar dos diferencias muy importantes. La primera es una familia que cuando hablábamos hace poco más de 10 años sobre qué voy a ver, vamos a ver la televisión, era una familia que realmente se sentaba a ver la televisión. Pero ahora en la imagen de abajo, cuando decimos vamos a ver la televisión, que tú lo puedes experimentar con tu familia, ya es realmente no ver televisión. Es una persona está viendo la televisión, pero alguien más está con un dispositivo móvil, con una computadora, con un iPad, con un videojuego. Eso es para entender ya parte de la definición de la comunicación y de la influencia que tiene con el social media. Son varios conceptos que tú puedes encontrar en el entorno digital, en cualquier parte que quieras buscar sobre la comunicación. Quiero que te centres muchísimo en qué es la evolución de la comunicación a un entorno más digital y que dejamos estar en un núcleo, que era la persona emisora o el medio de comunicación emisor, que ese mensaje iba en una sola dirección a una audiencia muy grande, a entender ahora que a través del social media la comunicación tiene, sí, una fuente emisora, pero esa fuente emisora manda el mensaje a un grupo más segmentado. Al decir segmentado me refiero que es un grupo más especializado en cuestión de intereses, en cuestión de edad, en cuestión de ubicación geográfica. Manda la información a un público más segmentado y ese público segmentado, a su vez, se convierte en otra fuente de transmisión, en una fuente de emisión de mensajes que va a estar replicando la información y la información, en lugar de tener un solo núcleo, va a tener más núcleos y va a rebotar. Eso es gracias a la evolución de la comunicación y al entorno del social media. Son tres características que tiene el social media, que ya te las dije en un comienzo de esta cápsula. Lo primero es que es inmediata. ¿Por qué es inmediata la comunicación y el social media? Es inmediata porque ya no necesito esperarme una hora, un día, un mes, para tener una retroalimentación, sino que a través del social media la comunicación es inmediata porque se da en cuestión de segundos. Y te pongo un ejemplo muy fácil. Puedes agarrar tu teléfono, agarrar, entrar a una aplicación de mensajería, se me ocurre ahorita WhatsApp, mandar un mensaje y ya tienes una respuesta inmediata. ¿Cómo sabes que es una respuesta inmediata? Una palomita gris quiere decir que tu mensaje ya se envió. Dos palomitas quiere decir que tu mensaje ya fue recibido. Y dos palomitas azules quiere decir que tu receptor ya recibió el mensaje y te puede o no te puede responder. De ahí que la social media, las redes sociales, tiene esa característica de ser inmediatas. La segunda característica es que es omnipresente. ¿Por qué digo que es omnipresente? Porque gracias al social media la comunicación se da en cualquier parte del mundo. Yo en este momento me encuentro con mis amigos de Telmex Club y tú en este momento te encuentras en otra parte de la Ciudad de México, en otra parte del México o en otra parte del mundo. Por eso es omnipresente. Porque en este momento tú y yo nos estamos comunicando. Yo a través de este canal y tú a través de tus comentarios que vas a dejar en esa transmisión. ¿Y por qué digo que es impersonal? También es impersonal porque ya necesitas estar frente a frente, cara a cara contigo para entablar una comunicación. Y todo esto forma parte del social media y de las características o de las virtudes que tú y yo debemos entender en el momento en el que queremos uno, mejorar nuestra comunicación y dos, lo más importante y que te interesa más a ti y sobre todo a mí es yo como emprendedor, cómo quiero hacer uso del social media para tener una mejor presencia en redes sociales o que mi marca o que mi empresa, mi negocio crezcan en redes sociales. Si yo quiero tener un éxito, si yo quiero consolidar mi presencia, mi marca a través del social media, primero debo entender esa definición que te he explicado, las virtudes que tiene el social media y entender que el social media abarca todos esos canales digitales que son las redes sociales, las redes sociales que tú utilices que son globales. Yo te puedo dar cifras de redes sociales, te puedo decir y te puedo aconsejar como emprendedor y como experto que quiero seguir siendo de redes sociales que la red social que tú debes tener siempre en mente y que debes de fijarte en cualquier estrategia digital o de negocios es Facebook. Es la red social reina en todo el mundo porque tiene el mayor volumen de usuarios activos mensuales. Te puedo dar una cifra, la cifra tú la puedes ver en la pantalla, en la imagen que aparece a mi costado derecho, pero la cifra va a cambiar constantemente. Te puedo decir que tiene millones y millones y millones de usuarios activos en todo el mundo y Facebook es la red social que se adapta mejor a tu objetivo de negocio. En alguna oportunidad podemos hablar específicamente de Facebook, solamente quiero que entendas que todo este social media tiene esas pequeñas aplicaciones que son esas redes sociales que te permiten a ti comunicarte con otras personas en tu círculo de amigos, tu círculo social o en un círculo digital que tú no puedes ver pero que existe, que son esas redes sociales que hay que entender que son redes sociales que tienen diferentes características. Yo te voy a dar algunas características básicas, tú las puedes ver en las imágenes que van a estar apareciendo a mi costado derecho, pero las redes sociales se están dividiendo en cuatro grupos para que tú los entiendas y para que tú sepas y entiendas estos cuatro grupos y sepas en qué red social vas a estar de acuerdo con tu objetivo de negocio. Hay redes sociales horizontales que son aquellas muy generales, aquellas muy generales en cuestión de contenido. Se publica cualquier tipo de contenido y el principal es un tipo de red social horizontal, es Facebook y Twitter. Hay redes sociales verticales que están dirigidas a un público muy específico y ahorita se me viene a la mente LinkedIn. Si tú no utilizas LinkedIn, te aconsejo y te recomiendo que lo utilices porque LinkedIn es una red social vertical porque solo toda esa comunicación o esa comunidad de LinkedIn gira en torno a una temática que es el networking, establecer estrategias de trabajo, conexiones de trabajo e incluso encontrar trabajo. Yo por experiencia te puedo decir que a través de LinkedIn he encontrado trabajo o me han encontrado a través de plataformas como LinkedIn y te aconsejo que lo utilices, que optimices muy bien tu perfil, que tenga la información necesaria y adecuada contigo para que puedas tener éxito. Y hay otros dos tipos de redes sociales que son las de contenido que son muy parecidas a LinkedIn pero más específicas. Se me viene a la mente Tumblr, que es un blog para compartir GIF sobre temáticas muy específicas y luego están las sedentarias. Las sedentarias son aquellas que se modifican de acuerdo con el contenido y el ejemplo muy claro son los blogs. Con esta información, con todo lo que te acabo de dar de información sobre qué es social media, las características del social media y los tipos de redes sociales, quiero que te lleves contigo un aprendizaje. Un aprendizaje para que entiendas qué son las redes sociales, los tipos de redes sociales y las cualidades de redes sociales, las cualidades que tiene el social media para que tú puedas decidir cuáles adaptan con tu estrategia de negocio, con tu marca personal, con tu empresa y puedas obtener un objetivo de negocio exitoso. Soy yo, Emma Tanza Macona y recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales o directamente aquí a través de la plataforma de Telmex Club.